Bienvenidos de nuevo a otro vídeo, mi nombre es Tomás y en este momento voy a mostrar un programa que permite dibujar pórticos en Python. Para iniciar el programa voy a correr con el comando F5 donde inicialmente el programa me va a solicitar como datos el número de nodos que corresponde a la estructura. Una vez que me pide la cantidad de nodos hay que ingresar las coordenadas geométricas de cada uno de esos nodos, definir cuáles son los elementos que definen la estructura y también el programa me va a solicitar las cargas que van a incidir sobre esa estructura, sobre cada uno de esos elementos. Voy a mostrar dos ejemplos para que vean cómo funciona. En este momento voy primero a correr el programa. Entonces aquí el programa me pide cuál es el nombre del pórtico. Yo coloco A1 como el nombre del pórtico aleatorio. No importa que coloque las letras en minúsculas porque el programa me va a convertir cualquier carácter alfanumérico tipo letra en mayúscula. Lo tengo aquí en la línea número 10 usando el comando str para cadena, punto upper, el cual me convierte todas las letras minúsculas en mayúsculas y el método input que es para entrada del nombre o la cadena alfanumérica que voy a trabajar dentro de la variable nombre pórtico. Una vez que le doy el nombre del pórtico me pide el número de nodos. En este momento el pórtico va a tener tres elementos, necesito cuatro nodos. De esos cuatro nodos, dos van a ser apoyos. Vamos a decirle que tengo cuatro nodos. El programa automáticamente me coloca los nombres de cada uno de esos nodos, empezando por la letra A. Entonces, me pide las coordenadas del nodo A. Vamos a decirle que el primer nodo, el nodo A va a estar en coordenadas 0 en X, 0 en Y. Me pregunta si A es un apoyo, debo darle enter si no es, si no es un apoyo y cualquier otra tecla en caso de que sí lo sea. Como para mí el A va a ser una articulación, voy a escribir 0 simplemente por no darle enter porque sé que es un apoyo. Y luego él me pregunta qué tipo de apoyo es. Puede ser un empotramiento, una articulación, un rodillo. Tengo que seleccionar uno de esos tres números, 0, 1, 2, para definir qué tipo de apoyo posee ese nodo. Vamos a trabajar con una articulación. Le doy botón con la tecla número 1. Ahora él pasa automáticamente a solicitarme los datos del siguiente nodo. La coordenada del siguiente nodo va a estar también. Es un elemento vertical, de manera que X va a ser el mismo 0. En valor Y, vamos a decirle que son 6, 6 metros. Me pregunta si vejo un apoyo. Como solamente voy a tener apoyo en el nodo A y en el nodo D, aquí le doy enter y él pasa a solicitar los datos del siguiente nodo. La coordenada del nodo C, vamos a decir que está en 6 metros del origen, 6 metros del origen también para la Y, en la altura. Le voy a dar enter porque tampoco aquí voy a tener un apoyo. Y para el nodo D, si voy a tener un apoyo, me pide las coordenadas, voy a decir que va a ser 10 en X, 0 en Y. Va a ser apoyo, vamos a decirle que sí. Y para este apoyo va a ser un rodillo. Y ya me está definiendo las coordenadas de los nodos. A está en 0, 0. B está en 0 y 6, C está en 6, 6 y D está en 10 y 0. Me está mostrando aquí, definiendo que para el nodo A es una articulación, para el nodo es un rodillo y ahora me pide el número de elementos. ¿Por qué me pide el número de elementos? Porque al definir los nodos, yo con los nodos no estoy indicando cuáles son los elementos. No necesariamente puede ser que A conecta B, B conecta C, C conecta D, porque yo puedo decir que A conecta B, B conecta D, B conecta C y puedo tener, en función del número de nodos, puedo tener, en este caso para cuatro nodos puedo tener tres o cuatro elementos. Pero para este primer ejemplo voy a trabajar con solamente tres elementos. Una vez que yo coloco el número 3, él me pide cuál es el nombre del elemento 1, el nodo 1 y el nodo 2. Vamos a colocarlo como que el nodo 1 va a ser A, el nodo 2 para ese elemento va a ser B, para el elemento 2 el nodo 1 va a ser B, el nodo 2 va a ser C, para el elemento 3 va a ser nodo C hasta el nodo D. Ahí me muestro los elementos, aquí me muestro las coordenadas, es simplemente visualizarlas porque tenía que corroborar si geométricamente estaban bien dibujados. Ok, y aquí, carga aplicada en los elementos. En este programa he incluido código para que se puedan visualizar las cargas que inciden en cada uno de los elementos. Número de carga que inciden en AB, AB es el elemento AB, por supuesto como dice su nombre, tengo que es un elemento vertical, según el diagrama que no lo estoy mostrando en pantalla, pero lo tengo dibujado en mi cuaderno. Vamos a decirle que tengo una sola carga, entre para ninguna carga, pero en este momento voy a colocarle a cada uno de los elementos por lo menos una carga. Me dice la carga 1, ¿cómo es la carga? ¿es una carga puntual, una carga distribuida o momento? En este video voy a mostrar solamente cargas puntuales, de manera que voy a darle la opción 0. Punto de aplicación en X va a ser 0, el elemento vertical, y el punto de aplicación en Y vamos a decirle que está a 2 metros. La magnitud de la carga vamos a decirle que es 1000, y esta carga es una carga horizontal, vamos a darle 0. Ahora me pide para el elemento BC, es un elemento horizontal, cuántas cargas inciden, vamos a decirle que carga una sola, la carga es puntual, 0. Punto de aplicación en X, vamos a decirle que estamos a 4 metros está la carga en horizontal, la altura está en 6 metros, la magnitud de la carga vamos a decirle que es 2000, y esa carga en este caso es vertical, le doy enter, para el elemento CD, el número de carga que incide vamos a decirle que es una sola, la carga también va a ser puntual, 0, el punto de aplicación en X va a ser 8, el punto de aplicación en Y va a ser 3, magnitud de la carga vamos a decirle que esta carga tiene 3000 unidades, y ahora me pide que dirección tiene esa carga, puede ser una carga vertical, puede ser horizontal o puede ser una carga inclinada, en este caso quiero que sea una carga inclinada, vamos a presionar otro número que no sea ni 0 ni enter, y me pide cuál es la componente horizontal de esa carga, como quiero que sea perpendicular al elemento CD, entonces voy a invertir los valores que coloqué como la geometría de ese elemento, tenía que inicialmente en X era 4 y en Y eran 6, entonces aquí debo invertirlos para que sea perpendicular a ese elemento, la componente X va a ser ahora la vertical del elemento CD, y la componente vertical va a ser la horizontal del elemento CD, que es 4 ¿en qué cuadrante se encuentra la carga? cuando una carga inclinada de yo indicar, suponiendo que el centro coordenadas cartesianos está en el mismo elemento, yo puedo definir cómo viene esa carga, en este caso voy a colocarle que está en el primer cuadrante, quiere decir que es una carga que viene de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo tocando el elemento CD, ya lo vamos a ver cuando lo grafique, entonces aquí ya me he graficado, vamos a ampliar un poco el dibujo, aquí podemos visualizar prácticamente lo que he querido dibujar, el nodo A y las coordenadas que le corresponden, vamos a ver dónde tengo aquí las coordenadas, aquí está, las coordenadas de A en 0, 0, la coordenada de B en 0 y 6, la coordenada de C está en 6, 6 y la coordenada de D está en 10 horizontal y 0 vertical, sabemos que en A es una articulación, representada aquí con un triángulo y el nodo de es un rodillo, de manera que aquí se ve una figura semicircular, de todas maneras en la opción de dibujo pues no le di suficiente dibujo de segmentación para dibujar una circunferencia pero puede verse claramente no es un triángulo, de manera que lo represento como si fuese un rodillo, la carga ya había dicho que la carga que existe en el elemento AB es una carga horizontal con mil unidades, la carga en BC es una carga de 2000, en este caso se ve hacia arriba porque al colocarle el valor numérico positivo, él me las marca hacia arriba y los valores negativos hacia abajo, eso para la representación de las flechas y en el caso del elemento CD, él me pide en qué cuadrante se ve esa carga, había colocado que en el primer cuadrante si trazamos aquí unas coordenadas locales cartesianas, sabiendo que el 0 es horizontal hacia la derecha, entonces el primer cuadrante estaría entre 0 y el ángulo de 90 grados, por eso está la carga apuntando hacia el elemento con su magnitud de 3000. Hay un momento del programa donde me pide cuántos elementos, aquí está, número de elementos 3, el hecho que yo haya dibujado 4 nodos no quiere decir que necesariamente puedo tener 3 elementos porque puedo tener 4 si quisiera, vamos a hacer el ejemplo para que me dibuje los 4 elementos pero manteniendo estas mismas características. Ahora dejaré este diagrama y ahora voy a correr el programa para que se vea y se compare la modificación que se hace cuando se sustituye o se modifica el número de elementos trabajando con los mismos nodos y la misma geometría. Vamos a correr de nuevo el programa. El número del pórtico vamos a llamar que sea un pórtico A2, como pueden observar aquí yo puse A1 en el principio y me muestra el A mayúscula, aquí estoy colocando A2, número de nodos, vamos a suponer que son los mismos 4, las coordenadas del nodo A vamos a colocar exactamente como lo tenemos acá, 0, 0, 0, una articulación, las coordenadas del nodo B es 0, 6, enter porque no tengo ningún apoyo en B, la coordenada del nodo B, la coordenada del nodo C vamos a decirle que son 6, 6, enter porque tampoco hay apoyo y las mismas coordenadas para el nodo D que son 10 para X y 0 para Y, vamos a colocarle que el apoyo sí, que tipo de apoyo, vamos a trabajar con el mismo rodillo, aquí me dice número de elementos, ya no voy a poner el 3, yo quiero que sean 4 y ahora me pide los elementos para dibujarlos cuando se haga el ploteo, el elemento 1 vamos a decir que es A, B, el siguiente es B, C, el siguiente es C, D y el elemento 4 voy a llamarlo B, D, ahí tengo los elementos, el número de cargas que inciden en AB, vamos a trabajar con, vamos a modificar las cargas, vamos a decirle que vamos a tener 2 cargas en el elemento AB, la carga es puntual, la carga 1 es una carga puntual, punto de aplicación en X va a ser en 0, punto de aplicación en Y va a ser 2 de altura, con una magnitud de carga de 1000, la carga vamos a decirle que es horizontal 0, ahora vamos a trabajar con una carga 2, también puntual, punto de aplicación va a ser 0, vamos a decir que en Y va a estar en 4, la magnitud de la carga vamos a decirle que es 1500, podemos decirle que la carga es inclinada, porque no, vamos a decirle 2, componente de X vamos a suponer que quiero que se vea a 45 grados, de manera que el componente de X va a ser 1, 1 en Y, y como va a venir entrando al elemento, vamos a colocar lo que está en el segundo cuadrante, la flecha vendrá en sentido descendente de izquierda a derecha, elemento BC, podemos decirle que también tenemos 2 cargas, una carga es puntual, el punto de aplicación en X va a ser igual a 2, el punto de aplicación en Y va a ser igual a 6, la magnitud de la carga vamos a decirle que son 1800, la carga vamos a decirle que es vertical, enter, la carga 2, vamos a dejar que sea la misma carga que tengo acá, una carga puntual, aplicada en 4 horizontal, 6 vertical, magnitud de la carga vamos a decirle que son 2500, vamos a variarle el valor, la carga, la carga es vertical, y vamos a colocar que elemento CD va a tener una carga, una sola carga, va a ser puntual, punto de aplicación en X, vamos a decirle que sea 8 también, en Y va a ser 3, magnitud de la carga, vamos a decirle que sea 4000, la carga es vertical, enter, y vamos a poner, a suponer que la carga del elemento B no tiene carga, voy a darle enter, y ahora debe aparecer el diagrama con las cargas como las coloqué, tengo aquí 4 elementos AB, BC, CD y el elemento BD, tengo la carga puntual positiva en el elemento CD, en las coordenadas que le indiqué que eran 8 y 3, 4.000 unidades, 2.500 para la BC, una carga adicional en BC bajando de 1.800, una carga inclinada a 45 grados en el punto 0,4 en el elemento AB, con 1.500 unidades y una carga horizontal de 1.000 unidades ubicada en 0 y 2, con esto, bueno, podemos observar que el programa trabaja el dibujo de los pórticos, indicando incluso para solicitación, en este caso, cargas puntuales, definidas para cada uno de los elementos, y aproximadamente voy a agregar, voy a mostrar un programa donde pueda observarse, otra vez, el programa de los pórticos, con la inclusión de cargas distribuidas, y posteriormente, incluir también un modelo que me presente momentos aplicados en algún punto de la estructura. Una vez que tenga ese modelo, trabajaré el código para que me resuelva la estructura por el método de los elementos finitos. Espero que este programa, pues, los haya entusiasmado para que vean las posibilidades de la aplicación de la programación en el caso de usarlo para la carrera de Ingeniería Civil.